Bueno, la exposición es una exposición retrospectiva, ¿no es cierto? Hay cuadros desde 1980 hasta el 2016, ¿no? Desde el año pasado. Entonces, hacen casi 40 años. Y en todo caso, ¿qué tan complicado es resumir, o sea, 40 años de proceso creativo en una exposición? Debe ser muy complicado, pero yo no lo he hecho. Esa labor se la encargamos a Juan Peralta, que es el historiador, el investigador. Lo que pasa es que yo he trabajado con él varios proyectos ya. El más grande, uno que hicimos en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima. ¿En el MAC de Lima? Sí, dos retrospectivas, una de tela y otra de papel. Entonces, Juan tiene un conocimiento muy al detalle de lo que hay en mi taller. Incluso le puede permitir, o sea, en sus manos, hacer una retrospectiva más que usted mismo podría... Bueno, yo lo podría hacer, pero está bien que lo haga él. Es una visión externa. ¿Perdón? Es una visión externa. Sí, es una visión externa. Entonces, fue interesante porque cuando me invitaron esto, yo le pregunté a Juan si él quería asumir, ¿no?, el encargo. Me dijo que sí, y le dije, ok, pero lo haces tú, yo no me voy a meter para nada, le dije. Entonces, todo lo que tú ves acá es una selección de mi obra hecha por él, ¿no? Probablemente si lo hubiera hecho yo serían otros cuadros, ¿no? Esta exposición es a partir de los ochentas, o sea, esta retrospectiva, o sea, es decir, desde más o menos cuando viaja a Nueva York, cuando ya recibe, que es finales de los setentas. Sí, yo me voy, la primera vez me voy setenta y siete, setenta y ocho, y la segunda vez ya me voy en los ochentas, en 1980, y ya me quedo. Un largo tiempo, ¿veinte años más o menos esto? Veinte, veintidós años, sí. ¿Y cómo siente que ha afectado, de alguna forma, el proceso creativo o el concepto que puede manejar en las obras, el hecho de haberse desligado? Bueno, no desligado, ¿no?, porque definitivamente igual tenía un contacto con Perú. Sí, claro. Pero es otra influencia, Nueva York es un monstruo, en todo caso. Yo exponía todos los años en Perú, ¿no? O sea, que realmente no estaba desligado. Y me afectó en todo, o sea, la idea de ir a Nueva York a trabajar en una ciudad en la cual puedes estar en un contacto permanente con la obra de los pintores que admiras, con la historia y el arte. O sea, uno va para transformarse. Nadie va a Nueva York para ser la misma persona. Uno va a ver qué le pasa, por dónde crece su trabajo, digamos. Y estaba consciente de eso en el momento del viaje, o sea, era una búsqueda. Claro que sí. Lo que pasa es que yo creo que la pintura es, creo que el arte nace del arte. Claro. Que uno nace del diálogo con la obra de otros artistas, con el diálogo con la historia del arte. Entonces, claro que estaba consciente. O sea, fui a buscar ciertos pintores, a verlos de cerca, ¿no? Y esta búsqueda, en ese momento preciso en su vida, ¿tiene un detonante o era ya algo que deseaba ya, o sea, que venía de años y que necesitaba? Es mi manera de ser artista, digamos, ¿no es cierto? Como te digo, yo creo que el arte nace del arte y yo considero que es importantísimo ver obras de otros pintores. Y alimentarse. Una cosa es ver diapositivos o reproducciones. Yo sé cosas de estar frente al trabajo. Es otro impacto. Es un impacto. Totalmente. Entonces, esa era mi, aparte de pintar, mi actividad principal era visitas a los museos y a las galerías, ¿no? Estar constantemente mirando lo que se ha hecho y... No, yo soy una persona que facilito, promuevo y recibo bien el cambio, digamos, ¿no? ¿Lo ves necesario para cualquier artista, en realidad? Bueno, depende, pero yo siempre digo que hay dos tipos de artistas. Unos que encuentran una imagen temprano en su carrera y no cambian, sino que profundizan en eso, ¿no? Y hay otros artistas que, imagino, todo el tiempo están... Es una constante de... ¿Y en cuál de los ambos modelos de artistas usted...? Yo, por ejemplo, yo cuando me fui a Nueva York, ya me gustaba mucho la obra de William de Kooning, ¿no? Me encantaba una zona de su obra, que son las mujeres. Y justo coincidí con una retrospectiva muy grande que hicieron sobre su trabajo. Y ahí me di cuenta que había habido un... Que de Kooning no era solo lo que yo conocía, lo que yo conocía era una parte muy representativa de su trabajo, pero que el trabajo había hecho una evolución permanente, ¿no? Y yo creo que es ahí donde yo descubro la idea del proceso, que igual sigo teniendo ciertas obras, ¿no? Que me interesan más de su trabajo. Pero lo que más me impresionó fue esa evolución, el desarrollo, la evolución de que un cuadro es simplemente la manera de seguir buscando, de hacer investigaciones formales, de tratar de empujar el límite, la frontera un poco más, ¿no? Y en este momento de su vida, viendo así, aprovechando esta retrospectiva, ¿cómo ve que ha evolucionado sus... ¿Ahora? Ahora, los conceptos que maneja el mismo proceso creativo, ¿no? El momento de definir de que ya voy a empezar un cuadro y el tiempo que va a demorar, o en qué influencia ahora, a comparación de lo que te hablamos de los 80. Bueno, yo me siento el mismo pintor de siempre, o sea, mi actitud, mi enfrentamiento a la tela es el mismo, eso no ha variado. Lo que está pasando ahora es que me estoy demorando cada vez más en los cuadros. Es una sensación casi atreve, ¿no? Que me gusta quedarme mucho tiempo frente a una... Contemplarlo. Aferta a una superficie. Los procesos de maduración de la imagen, del cuadro completo, terminado, son cada vez más lentos. Yo trabajo además cada vez más grande. Los formatos. Los formatos. Ahora estoy trabajando en unas cosas horizontales de 3 por 6 metros, ¿no? Y me demoro mucho, me demoro 6 meses, 8 meses, un año en cada cuadro, ¿no? Eso ha cambiado mucho, eso es quizás el cambio más, este... Notorio. Más radical. Lo demás es lo mismo, uno siempre está trabajando del mismo lugar, está... ¿Y qué temas, o sea, son recordantes para usted al momento de enfrentar, ¿no? A un lienzo, o sea, siempre hay constantes en un artista, ¿no? Al margen de la evolución que pueda tener dentro de su obra. Pero, por ejemplo, el concepto del tiempo, el concepto de la... O sea, hoy en la mañana me hicieron una entrevista y la persona me decía que... Que él veía que en mi cuadro siempre había presencias masculinas, presencias femeninas. Y yo le dije lo que estoy diciendo a todo el mundo últimamente, lo que decía Rulfo, ¿no? Que finalmente hay tres temas, la vida, la muerte y el amor, ¿no? Entonces, yo creo que uno... Ya no hay tema, ¿cierto? O sea, cuando has trabajado 40 años, ya la pintura eres tú. Tú eres el propio sujeto de tu pintura. No es que plantee algo directamente, ya no. No, no, para nada. Yo dejo, además, que la pintura suceda de la manera más libre, más espontánea posible. Lo que pasa es que es inevitable que aparezcan ciertas cosas que son muy recurrentes. Que es parte de su firma, ¿no? De Nintendo. Deben haber ciertas preocupaciones que uno tiene en la vida, ¿no? Que no lo abandonan, digamos que... Esas inquietudes, ¿qué inquietudes aún ahora lo mantiene? O sea, con esa vitalidad para continuar... Bueno, a mí lo que... El centro de mi actividad es darle sentido a la vida, ¿no es cierto? O sea, todos nosotros disponemos de una cierta cantidad de horas limitada. Y yo creo que ese es el gran don, el gran misterio de la vida, ¿no es cierto? Y yo, siempre mi responsabilidad ha tenido que ver con eso, ha tenido que ver con la urgencia de llenar ese tiempo de asuntos que yo considero trascendentes, importantes. Es una necesidad, lo ve como una necesidad. Sí, como una urgencia, como una ética. O sea, a mí me gusta en las noches irme a dormir sintiendo que he tenido un buen día, un día productivo, que han sucedido cosas, que he leído un buen libro, que he visto una buena película, que he escuchado una música que me gusta. Incluso una buena conversación, ya puede justificar un día. Cada vez veo menos gente, cada vez estoy más metido en el taller que he trabajado, aunque sea un par de líneas, ¿no? Porque la pintura es la creación, digamos. La pintura es el lugar de uno, ¿no? Es un proceso de reflexión, ¿no es cierto? Es un proceso íntimo. Es encontrarse con lo mismo, ¿no? Es una intimidad. Sí, estás ahí, frente a esta superficie, y es como todo el tiempo estarte planteando cosas, ¿no? Entonces, en este momento, o sea, ya incluso dedica más tiempo a la pintura que a las mismas relaciones interpersonales. Yo he sido una persona de taller toda la vida. Yo tengo una vida social un poco interesante. Cuando estoy solo, trabajo hasta la una o de la mañana, y de pronto salgo a tomar una cerveza y regreso, ¿no? Y si estoy en una relación, en un matrimonio, en una pareja, mi vida está muy centrada en eso. O sea, yo, mi vida social, como se entiende la vida social, es el ir a cócteles, comida, es nula. O sea, es realmente nula, ¿no? Lo cual es muy bueno porque entonces uno dispone de todo su tiempo. Claro. Y puedo trabajar hasta las 10, 11, 12 de la noche, ¿no? El horario me lo marcan los hijos, los niños, ¿no? La familia. La familia, ¿no? Y el contexto sociopolítico, ¿cuánto puede afectar en el proceso creativo, digamos? No sé si el proceso creativo, pero el proceso existencial es de una manera tremenda, ¿no? Sobre todo... Que al final termina plasmándose... Calculemos que sí, ¿no? La idea es esa, ¿no? La idea es vivir con intensidad, con coherencia, con valores, con metas y todo eso va como una especie de gran perón donde uno hace su cocción primigenia, digamos, ¿no? Y el arte sale de ahí, ¿no? A mí no me gusta hacer relaciones directas entre situaciones y la pintura. Prefiero que todo vaya a este gran... Y que fluya dentro de todo este bagaje de... Las cosas sucedan, ¿no? Pero en Perú, sí, digamos, la cotidianidad está muy informada por la política, por las cosas socioeconómicas, por los problemas sociales. Estamos viviendo una época... Complicada. Muy complicada, que cada día nos trae... Ni siquiera noticias, sino malas noticias. Entonces, también dentro de esas inquietudes está esto, esta realidad. No, yo soy un ser muy político. Yo empiezo mis días leyendo los periódicos y estoy muy, este... Muy consciente de la realidad. Y tengo... Bueno, ahora con las redes, sobre todo, y las entrevistas, tengo una... Tengo una opinión muy, muy, muy clara, muy directa sobre los hechos de la política y de la historia. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve ahora? Desde su visión. Bueno, ahora está terrible todo, ¿no? Porque... Habíamos empezado con cierta... Optimismo, a pesar de que no era mi candidato ideal, pero bueno... Hemos votado por PPK para que no devuelva el fujimorismo. Ah. Y ver ahora este tipo de... Ver lo de Odebre, y toda la corrupción... Incluso los guiños, ¿no? Políticos con el mismo fujimorismo como para manejar una especie de... No, claro, no. El fujimorismo no va a cambiar nunca, son lo que son, ¿no? A mí me parece que lo que quieren es entorpecer el gobierno. Pero bueno, ahora el tema es la corrupción y ahora lo nuevo, ¿no? Lo que ha aparecido todo lo de Humala, las grabaciones, los testigos que se han desdicho. Y ahora todo el mundo está diciendo, chao, qué bien, chao, gracias. Qué raro que justo hayan aparecido los audios de Humala cuando aparecen las iniciales de Alan García y Godebrecht. Nada es casual. Cuatro presidentes seguidos. Incluidos dentro de un escándalo... Un escándalo mayor, ¿no? Estado Sudamérica, ¿no? Pero no debería sorprendernos, ¿no? Porque hay este libro que se llama Círculos de Corrupción o La Corrupción en el Perú, de Alfonso Quirós, que relata los problemas de corrupción desde la época de la colonia. Siempre ha sido lo mismo, ¿no? Y imagino que en Lima está surgiendo una generación de artistas que definitivamente van a terminar afectados por esta realidad en la que están creciendo y que lo van a terminar no conscientemente, lo más probable, pero plasmando en sus obras. ¿Cómo lo ve ahorita esa generación? O sea, ya que los artistas que en este momento están... Bueno, hay mucho talento, joven. Hay un par de generaciones, dos o tres generaciones después que yo, de gente que está trabajando con mucha intensidad, con mucha fuerza. Gente muy informada, ¿no? Gente... Ahora, pues, no solo las redes, ¿no? Parece que es más fácil viajar, ¿no? En mi época salir del Perú era... Había que luchar contra la fuerza y la gravedad. Pero ahora no, ahora la gente se mueve mucho. Hay las bienales, las feras, las exposiciones. Las fronteras ya no son ya tan marcadas como... Sí, muchos de ellos viven en Nueva York, en Europa. La gente que, entre comillas, importa, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que toda esta gente tiene que estar muy informada por la contención política. Incluso hay personas cuya obra refleja, ¿no? De manera directa lo que estamos hablando. Por un lado. Pero por otro lado también hay todo el exceso del liberalismo, la presencia del dinero en el mundo del arte, la presencia del mercado en el desarrollo de los procesos. Es un momento muy complejo en ese sentido también.